Hola, ¿qué tal a todos? El día de hoy vamos a empezar a discutir integración y despliegue continuo con GitHub Actions y Kubernetes, específicamente Oracle Kubernetes Engine. En el área de comunidad del canal, yo les había solicitado su votación, entonces les agradezco a todos los que participaron. Entonces van a ser tres, cuatro videos que se enfocan en cómo crear GitHub Actions, cómo esto produce un contenedor Docker, cómo esto lo puedo llevar hacia planes de Kubernetes y por último, cómo se publica y se ejecuta en Kubernetes. Entonces, para este primer video, vamos a discutir un poco al respecto de GitHub Actions. Entonces, vamos allá. Como hecho número uno, acá abajo en la descripción, ustedes van a encontrar el enlace a este repositorio. Este repositorio integra los siguientes elementos. Es un proyecto con Jakarta EE10, que de hecho se desarrolló en otro video. Y entre otras cosas particulares, está escrito para Java 17. Utiliza como plataforma Wildfly BootableJar. Y mi objetivo es que yo le pueda proporcionar integración continua y despliegue continuo utilizando GitHub Actions. Ahora bien, ¿qué particularidades tiene GitHub Actions como plataforma? GitHub Actions tiene dos elementos principales, que son, número uno, la integración y despliegue continuo. O en otras palabras, me proporcionan a plataforma para construcción, entiéndase, compilación y empaque, para ejecución de pruebas y para despliegue de este software. Paralelo a esto, GitHub Actions, dentro del universo de cosas que GitHub les permite, les permite definir workflows en relación a tres elementos importantes. Número uno, Actions, que son acciones que ustedes encuentran ya creadas por la comunidad. Entonces, hay acciones para descargar cosas, instalar entornos, proporcionar soporte para otras cosas. Esto es exclusivo de GitHub. Y además de esto, permite reaccionar hacia eventos. Las plataformas de integración continua y despliegue continuo suelen utilizar como el evento principal, el que ustedes coloquen código en el repositorio, como por ejemplo, hacer un push a master o a develop. Pero en el caso de GitHub Actions, también les permite acciones secundarias, como por ejemplo, que coloquen un label, que alguien abra un pull request, para disparar estos workflows o flujos de trabajo. Ahora bien, ¿qué cosas debemos de tener claras? Hay seis elementos que son importantes en la construcción de un workflow. Los eventos, como por ejemplo, hacer un commit. Los workflows, como tal, que son todo el mapa de pasos que se deben de ejecutar como respuesta a un evento. Las acciones o el trabajo repetitivo que ustedes encuentran en un marketplace. Y estos workflows o estos flujos de trabajo van a estar subdivididos en jobs, donde cada job es un entorno. Entonces, puedo tener un job donde compilo y tengo soporte a Docker. Otro job donde ese soporte a Docker yo ya produjo un contenedor y lo mando a Amazon Web Services, a Azure, a Oracle Cloud. Steps, que son una serie de pasos que se ejecutan en Jobs. Y todo esto se dispara o se ejecuta dentro de Runners, que son máquinas virtuales que GitHub tiene a su disposición para que ustedes dentro de un contenedor puedan ejecutar todo esto. E incluso les dan la opción a que ustedes coloquen su propio equipo y siempre y cuando tenga acceso público, GitHub ejecute todas las etapas de compilación, despliegue y pruebas dentro de su propia infraestructura. Ahora bien, este repositorio que yo les estoy mostrando acá, yo también lo tengo dentro de GitHub. Entonces voy a dirigirme a github.com barra talkstore barra micro y a carta 10 y en este momento el repositorio originalmente ya tenía GitHub Actions, pero yo lo quité para esta demostración. Ahora bien, ¿cómo entonces empiezo a utilizar GitHub Actions? Dentro del apartado de acciones, yo voy a generar un nuevo workflow y este nuevo workflow lo puedo empezar a partir de un template. Dependiendo la tecnología que ustedes utilicen, así van a ser los templates. Por ejemplo, para Java, que en este caso ya reconoció que es Java, podría ser un template con Ant, un template para Closure, un template para Gradle, para Android o para Java con Maven. ¿Qué significa esto? Nuestro software ya debe de tener soporte para ejecución de pruebas automatizadas al momento de subirlo. Entonces, como ustedes hagan las pruebas, eso ya queda a discreción de ustedes y del framework que ustedes utilicen. Por ejemplo, el software que yo estoy utilizando ya tiene las pruebas de integración continua instaladas. Entonces, estas pruebas, si lo voy a colocar acá, se están implementando a través de Arquilian. Tengo una serie de videos completas en Arquilian, pero si lo describimos en 30 segundos, ¿Cómo es que estas pruebas se ejecutan? Cuando yo tengo entonces un proyecto con Java y ejecuto, por ejemplo, mbn-clean-verify, van a pasar distintas cosas. Se limpia el directorio de trabajo y dependiendo cómo haya configurado Arquilian, en este caso lo configure con Wifly BootableJar, entonces se va a crear un jar file que ya lleva mi código fuente. Se va a aprovisionar un entorno donde este jar file se levanta y las pruebas de integración que yo programé acá se van a comunicar contra ese jar file. Mis pruebas, sinceramente, son bien pequeñitas. Tengo una primera pequeña prueba que está implementada con RestaSure, que lo que hace es llamar al localhost barra hello y debe de responder, hola desde Jakarta A10 y CICD. Como número dos, tengo una persistencia de un libro porque hay un endpoint que persiste en libros, entonces creo el objeto, posteriormente con RestaSure lo envío a persistir y lo mismo para la orden. Creo el objeto y lo envío con RestaSure a persistir. Ahora bien, este software, el microservicio originalmente se implementó para que soportara MySQL como backend. Entonces, ¿en qué momento voy a ejecutar MySQL? Esto hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, yo podría utilizar ArquilianCube, que es una extensión de Arquilian para controlar contenedores. Podría utilizar también TestContainers, pero como el foco de este video no es la integración continua y cómo provisionar Docker, lo hice de la forma más simple que conozco, a través de Maven. Dentro de Maven, utilizando Docker MavenPlugin, vamos a colocarlo acá en pantalla, Docker Maven, aquí está. Dentro de Maven, yo lo que hice fue que coloqué el plugin Docker MavenPlugin y le digo que en la fase de Pre-Integration Test, o sea, algo que debe de estar antes de la etapa de integración o de la verificación de test, se proporcione un MySQL. Entonces, la máquina de destino, siempre y cuando tenga Docker, va a proporcionar un MySQL 8 con las siguientes credenciales y el puerto 3306 del interior se va a exponer hacia el 3307. Una vez está expuesto el puerto, se ejecutan todos los tests y al finalizar, o sea, después de la etapa de test de integración, detengo MySQL. De nuevo, ya hago énfasis, esto hay muchas formas de hacerlo. Yo asumo que va a existir Docker dentro del servidor de integración continua, confío en que se va a levantar un MySQL antes de ejecutar los tests y se va a ejecutar entonces contra esto. Si veo el log de los tests que ejecuté y si pongo atención específicamente a las fases, noten que se compila, se ensamble el Word, se prepara el boot a bulgar con wildfly boot a bulgar y por último, antes de ejecutar cualquier test, se provisiona un container con MySQL y solo después de que el container arrancó, es entonces que se levanta el wildfly boot a bulgar con mis correspondientes, con mis códigos fuentes y sobre él corren los tests. Entonces, en secuencia, proporciono MySQL, levanto wildfly boot a bulgar que se conecta a este MySQL y sobre acá corren los tests de integración. Hay muchas formas de hacerlo, esta es la forma más significativa. Ahora bien, noten entonces que yo ya puedo ejecutar los tests con Maven. Si yo ya puedo hacerlo, lo debería de poder hacer en la nube. Con lo que yo selecciono que mi template para empezar con GitHub Actions va a ser Java con Maven. Ahora bien, este template de Java con Maven me sirve para colocar la serie de pasos y yo podría incluso escribirlo desde cero. GitHub trabaja de forma declarativa, con lo cual yo voy a declarar un archivo maven.gml dentro de micro.yacarta.e el directorio .github barra workflows. Puedo tener más de un workflow, lo que significa que cada vez que se dispare un evento puede correr más de un proceso de integración continuo. Eso es bien importante y eso es algo que me gusta bastante de GitHub Actions. Analicemos entonces el template. Vamos a borrar algunos comentarios y en el template vemos el primer evento. El evento es que cuando alguien haga push hacia el branch main o alguien más abra un pub request hacia el branch main dentro de mi repositorio. Esto se va a ejecutar. Ahora bien, una vez que tengo el evento, el evento dispara el workflow que adentro tiene jobs. Puede tener más de un job, entonces cada job es un entorno independiente y dentro de los jobs también pueden haber steps. Este job en particular entonces va a arrancar con el entorno predeterminado que es Ubuntu y la primera acción para que yo no tenga que escribirlo como un script es que va a descargar el código fuente del repositorio. Esto se va a una máquina distinta, se descarga el código fuente y como una segunda acción se utiliza entonces Action Setup Java. Si ustedes tienen duda de cómo funcionan estas acciones, yo puedo entonces ir hacia el GitHub Marketplace y buscar la documentación del acción. Por ejemplo, busquemos Setup Java y dentro de Setup Java como menciona acá es un Automatic Java Setup. Ahora bien, entre las opciones que yo puedo cambiar acá es cuál es la versión de Java que voy a utilizar. Por ejemplo, yo estoy seguro que mi software funciona con Java 17 y no con Java 11 entonces puedo decir que necesito la versión 17 específicamente la versión con Eclipse Temurin. Posteriormente vamos a dejar el detalle estético que se da esta acción se descarga el código fuente y se intenta entonces instalar la máquina virtual de Java se ejecuta mbn-b para ejecutarlo en batch file package como yo estoy utilizando integración continua lo debo de reemplazar con verify dependiendo como ustedes hayan configurado la ejecución de sus pruebas de integración o pruebas unitarias. Por último también se me propone que para elaborar un buen caché yo debo entonces de actualizar el árbol de dependencias y que GitHub lo pueda analizar por mí. Entonces veamos qué pasa en este primer escenario. Entonces yo digo que estoy agregando soporte hacia GitHub Actions y voy a hacer el commit directamente sobre la rama main. Entonces qué debe de pasar aquí en mi repositorio ahora hay un nuevo workflow el cual se está ejecutando y se va a disparar una acción. Entonces esta acción partió del workflow denominado Java CI con Maven. Dentro de esta acción de momento hay un job y dentro del job está ejecutándose entonces la secuencia de steps. Vamos a abrirlos lado a lado. Yo tengo Google Workflow Maven y veo que el primer step es checkout. Entonces mi primer step es checkout y acá para no tener que escribir todas las instrucciones utilicé la action que ya trae todo listo para ejecutar el checkout con Git. Mi segundo step es utilizar la action setup Java en la cual yo establezco que este entorno de trabajo debe de tener Java 17. Entonces se ejecuta setup Java y me dice que ya se instaló Eclipse Temorin con la versión 17. Llevo dos steps dentro de un job y luego el tercer step es construir o compilar con Maven y acá al igual que como lo hice en la línea de comando solo que con la bandera menos B para que sea más corta la salida y especificándole directo sobre qué archivo debe de trabajar lo intento compilar. Ahora bien en esta primera etapa o la primera vez que ustedes lo ejecutan como es un entorno de trabajo limpio empieza a descargar todas y cada una de las dependencias en el momento que utiliza Apache Maven una vez que se descarga entonces yo hice pool de MySQL MySQL entonces empezó a ejecutar por defecto tiene soporte a Docker y sobre la instancia de MySQL que se acaba de provisionar van a ejecutarse mis tests de integración continua entonces estos tests de integración continua en este momento ante cada evento va a correr exactamente los mismos tests para garantizar la estabilidad de mi software como yo estoy seguro que lo que estaba en el repositorio está bien yo pase y tengo entonces compilación tengo entonces el empaque tengo la ejecución de pruebas de integración podría escribir otras pruebas y tengo la notificación de que efectivamente la compilación no presentó ningún inconveniente ahora bien hagamos entonces un cambio para verlo funcionando ya fuera de GitHub Actions voy a actualizar mi directorio porque se hicieron cambios en la nube y por ejemplo voy a hacer que una prueba falla supongamos que la prueba a mi se me olvidó colocar la prueba me dice que hola desde Jakarta y 10 debe de ser la salida pero en el código real a mi se me olvidó colocar con J mayúscula veamos con J minúscula entonces digo git status git ask git commit demostrando error entonces la ejecución de pruebas no es inmediata entonces en este momento voy a ver la secuencia completa ante mi evento push dentro de la rama main vemos que estoy en main debe de dispararse este workflow ¿cómo se va a disparar? ejecutar entonces en secuencia provisionar un entorno con Ubuntu hacer check out del código fuente configurar para que tenga Java 17 y una vez que tenga Java 17 ejecutar las pruebas de integración con MVN Perify entonces en este momento al igual que pasó en la ocasión anterior se está intentando demostrar el error dentro del job que puede ser serial o paralelo pasaron los primeros steps y en este momento empieza el step más complicado vamos a llamarle así que es la construcción con Maven como ya lo había compilado una vez y abajo tengo el análisis de dependencias ahora en teoría debe de reaprovecharse el caché de Maven entonces ya se proporcionó ahora sí una base de datos como ISQL vean que se levantó para que tenga hacia donde conectarme y una vez que está levantado entonces sí empieza la ejecución de las pruebas de integración y de integración continua todavía no tengo despliegue ¿qué debería de pasar? como la prueba no pasa acá se detecta el error me dice que el expect no falla y si uno de los steps falla falla completamente el job entonces aquí yo sé que yo u otro colaborador dentro de la base de código acaba de introducir un error entonces así es como creamos nuestro primer job nuestra primer serie de steps y nuestro primer workflow con GitHub Actions y Maven no se pierdan el resto de la serie y los veo en un próximo Action ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!